La audiencia duró más de 26 horas. La jueza Marlene Bustamantes Vázquez ordenó un prisión preventiva de 14 meses para 17 de los 18 imputados en el caso de la Organización Criminal Oscototos de Paita, en Piura. A una de las imputadas se le dictó orden de comparecencia restringida. Los representantes del Ministerio Público sustentaron el pedido en base a las intersecciones telefónicas, los indicios de comisión de delitos que van desde homicidio calificado, asociación ilícita para delinquir, tráfico ilícito de drogas, tráfico de influencias, corrupción de funcionarios, entre otros. La condena fue de cuatro años, luego de que sus padres, hermanos y familiares también estarían involucrados dentro de este proceso judicial junto a Raúl Zapata López, además que no contaban con arraigo familiar, que intentaron sustentar sus abogados defensores, pero que la jueza consideró que era un indicio, además de que sus penas superaban largas condenas. En tanto, para los dos oficiales, el mayor Luis Alberto Rodríguez Pereda y el comandante Javier González La Chira, se consideró también los indicios del presunto delito que se les imputa, así como la pena sería más de cuatro años de cárcel efectiva, al igual que el abogado Franco Punillarán Chevite. La única que fue liderada dentro de este proceso con restricciones fue Giovanni Neira Chamba, a quien se le impuso una caución de 2.000 soles, además de no ausentarse de la ciudad de Piura, concurrir a todas las citaciones, firmar cada 30 días y no cometer actos delictivos. Las cinco mujeres presuntas integrantes de la banda de delincuencia Los Cototos de la provincia de Paita fueron trasladadas a promediar el mediodía, pero su traslado fue accidentado luego de que familiares agredieran a los hombres de prensa. Los 12 hombres implicados en esta banda fueron trasladados en horas de la tarde al penal de Río Seco, en Piura. Donde también permanecerán 14 meses. La captura de los otros cinco integrantes de esta temida banda delincuencial sería cuestión de semanas, señalaron fuentes policiales, luego de que ya fueran identificados.